Luego de tres meses de espera, la hija de José Luis Pín recibió la vacuna pentavalente, dosis que durante un tiempo no estuvo disponible en los centros del Ministerio de Salud Pública. La mañana de este lunes, José Luis y su esposa acudieron al dispensario California de Puerto Viejo para que la menor sea inmunizada. La niña tiene cinco meses. Esta vacuna ya le tenía que ver la dosis hace el segundo mes. Entonces tenemos tres meses que no estaba la vacuna. Pero llamaron y estamos en la espera. Bueno, ahorita estoy más tranquila porque nos habíamos enterado que todavía no llegaba, pero gracias a Dios ya tenemos la vacuna, porque en el mercado ya tenía un costo bien alto. Hasta los centros médicos también llegaron padres a consultar si ya está disponible esta dosis, pues indicaron que la semana pasada no pudieron vacunar a sus hijos. De verdad que no sé si hay vacuna. ¿Cuántos meses ha tenido que esperar para que reciba la vacuna pentavalente? Dos meses, porque hoy ya tiene seis meses la niña. Pero la disponibilidad de dosis no alegra del todo a varios padres, ya que aseguran que en los centros médicos se registran aglomeraciones porque el Ministerio de Salud convoca a la población a la misma hora para que accedan al esquema de vacunación infantil. Llamaron con la cita a las ocho y media de la mañana, sin embargo, van a ser cuarto para las diez y sin embargo todavía no se recibe atención. La lentitud que caracteriza a estos funcionarios de salud es la que pone en riesgo incluso la salud del resto de niños, porque aquí ustedes pueden hacer una toma. Existen bastantes madres de familia, padres de familia con sus niños por recibir esta vacuna que ha llegado con retraso. El pasado 15 de febrero, el Ministerio de Salud Pública emitió un comunicado informando que estaba siendo redistribuido a nivel nacional el esquema de vacunación infantil para atender a niños menores de cinco años. Estas son la BSG, hepatitis B pediátrica, rotavirus, neumococo, pentavalente, varicela, entre otras. El ministerio agregó que la pandemia impactó la cadena de producción y distribución de vacuna pentavalente a nivel mundial.